La Secretaría de Salud detalló que se realizaron las pruebas correspondientes que fueron positivas y tras ello la Jurisdicción Sanitaria 01 implementó un cerco epidemiológico. El paludismo o malaria es una enfermedad causada por el parásito plasmodium que se transmite por la picadura de mosquitos infectados en zonas tropicales. No se transmite de persona a persona. Los principales síntomas son fiebre, dolor de cabeza, escalofríos, fatiga, dificultad para respirar y en algunos casos convulsiones. Personal del área de epidemiología de la dependencia informó que la mujer, en condición de embarazo, recorrió varios países donde se han presentado casos de este tipo, por lo que se establece que el contagio puede haber ocurrido durante su trayecto. La Secretaría de Salud precisó que la paciente se encuentre internada y aislada recibiendo la atención médico oportuna y se reporta estable para Zocalomunclova, Génesis Estrada. Bueno, le comento que aquí en la región centro la Secretaría de Salud de la Jurisdicción Cuarta mantiene los operativos de vigilancia para en cualquier momento detectar este y otro tipo de enfermedades ahora con el paso de los migrantes. Esto pues se realiza en los módulos que se tienen en las salidas y entradas de la ciudad y es esta vigilancia la que se realiza con los migrantes.